De castigo, estuve en la noche y estuve en Viva la Vi, me revientan por... Primero las noches, Viva la Vi es un pastelito que estaba tocando aparte, lo estaba guardando para aparte. Lo que pasa es que tiene el 1, 2 para caer al 3. Brinquemos a Viva la Vi, pero quedamos a Viva la Vi. Después de las noches entras a Viva la Vi en la época de Hugo Santos, Brenda Besares. Ese día yo cumplía años y me hicieron enojar un montón, aparte les encantaba hacerme enojar porque sabían mi reacción, tú sabes. Prendida, encendida. Ajá, claro, que no me dejo, ¿no? Temperamental, claro. Claro, casi, casi. Y estaba en las noches y estaba en Viva la Vi a la vez, porque en ese entonces teníamos 3 veces a la semana Viva la Vi. ¿Qué te prometen en Viva la Vi? Un espacio y yo quería hacer algo diferente, entonces dije, no voy a ser igual de las que están ahí paradas, soy Carola. O sea, me puse mis patines, desde los 4 años sé patinar sobre ruedas, artístico. ¿Fue tu idea? Sí, fue mi idea. Si yo les ofrezco... Conduciendo en patines, y así es como ella se hizo famosa en ese programa. Sí, también empecé a hacerlo y ya les dabas al público algo diferente, no sé, otra güera que estaba haciendo lo mismo. Y hacíamos reportajes en patines, muy padre. Y luego pues tuve la molestia ahí que se enojó la señora Besares conmigo. ¿Qué pasa? Me castigan y me voy agruperísimo. ¿Qué pasa con esa molestia? ¿Cómo era lo que sucedía en camerinos previo a Viva la Vi? Mira, en el momento de Brenda Besares era una mujer que vendía mucho, que Viva la Vi lo puso en mucha venta y tú sabes que para tener un programa tiene que haber venta. Y de revista sobre todo. De revista. Se mantiene así. Así es. Entonces, ella era la voz y mando de ese programa, pero ella, a mí ella no me contrató, a mí ella no me habló y yo no era su... A ella le gustaba que le limpiara los zapatos y yo no le limpio ni mis padres, ¿sabes cómo? O sea, es con humildad ante todo, pero nadie es menos y nadie es más. Todos somos iguales. Yo buscaba esa igualdad, como siempre. Entonces, en una ocasión estaba Andrés Bermea, estaba Daniel Zapulveda, creo, y otros compañeros, nos habían citado para una grabación en el SAU a las 2 de la tarde y Mauricio y Pillo sabían que yo de 1 a 3 no trabajaba por nada del mundo, que fue una de las condiciones que yo puse, porque yo tenía mi vida familiar. Yo tenía que atender a mi familia a esa hora. Entonces, sí, la tele te la hago muy temprano después, pero de 1 a 3 no la voy a hacer, porque yo hacía la comida en mi casa y no quería perder esa... Ustedes saben, muchachos, que la tele... La convivencia. La convivencia. Ustedes saben que la tele es córrele para aquí con el prellado. Y te absorbe mucho. Y tienes que guardar tus tiempos familiares. Ah, y tú. Y la familia es... Y yo vengo de una familia tradicional. Claro, claro. De acuerdo. Y quería cuidar eso, no por estar trabajando en la escuela, una cosa hay que equilibrar. Y ella no lo entendió, llegué a la grabación a las 3, como yo tenía acordado, no con ella, más con el jefe de arriba. Y se enojó, me empezó a gritar, estábamos mucha gente y me empezó a gritar delante de todo el mundo, que yo quién era, que quién me creía, que ella era bien tarde. Y yo me acerco a ella porque estaba sentada en unas gradas y cuando yo llegué estaba en medio del gimnasio, me grita delante, medio país ahí. Yo me acerco y le digo, Brenda, discúlpame, lo que pasa es que yo tengo hablado con Mauricio que de 1 a 3 yo no trabajo. Entonces, discúlpame. Yo se lo dije en voz baja, pues vas a ver qué va, ok. Un cabrón. Al día siguiente, Mauricio de la Torre me hablé, te quiero en mi oficina, ¿qué hiciste? Y yo, pues nada, que grabar. Llego a la oficina de Mauricio, no sé si alguna vez les gritó a ustedes, pero a mí sí. Y gracias a ese grito y gracias a ese mega regaño, me instaló en mi lugar, de que yo no era nadie, que que jabón me patrocinaba, que porque le había gritado a la señora, me volteó las cosas Brenda Besares. Dijo que yo había sido la que había llegado de ampona, gritando, o sea, me lo volteó todo. Y no hubo, digo, y de tanta gente que dices que había, no, no pudiste apoyar en nada. Nadie se metió por mí porque... Miedo. Le tenían miedo a Brenda de que si dices algo te vas, pero como yo le tengo miedo más que al... O sea, temor a Dios, a mí me vale madre, ¿me entiendes? Es un trabajo y yo no estaba haciendo nada mal. Y yo fui a decir lo que pasó, porque había muchos testigos, repito, nadie se metió por mí, pero no importa. En ese momento... En ese momento no me corrieron, en ese momento me castigan. Mauricio de la Torre, te digo, me gritó, pero me acuerdo como si fuera ayer, porque se paró aquí en mi calle, tú quién eres, qué jabón, te patrocina, tú no eres nadie. ¿Le dijo eso? Sí. ¿Qué jabón te patrocina? Ajá, como que ¿y tú quién eres? No tienes marca, tú no eres nadie, como para que vengas a presentarte ante la señora. Y gracias a esa gritada, yo todo lo voy a tomar siempre positivo, por más negativo que me pasen las cosas. Y yo dije, sí, es cierto, tú no eres nadie, tienes que tener patrocinadores, tienes que aprovechar más la oportunidad, no la estás aprovechando, ahora vas a conseguir patrocinadores y nadie te va a tumbar. Mira, todo cae por su propio peso. Hoy esa persona trabaja en el patiecito de lo que se supone es una televisora y tú estás aquí en el mejor programa de entrevistas de la noche. Y les agradezco mucho la invitación, que se hayan acordado, es una servidora. Fíjate que, déjame te cuento porque iba a haber hasta golpes. Una duda. Pensando.